Para el mundo entero y desde la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Laboratorios Mayo presenta su acostumbrado programa de música y mensajes de salud. Y ahora queda con ustedes el amigo de todos, nuestro anfitrión y voz oficial del mismo, el señor Pablo Carrillo. ¡Gracias! Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oiga, muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a un programa más de la serie de los prestigiados Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Oiga, les saludamos, les decimos gracias mil por estar con nosotros. Gracias, Veras, por acompañarnos a estas horas en que estamos llevándoles nuestra música puramente mexicana y, claro, sobre todo, el mensaje de la salud. Como siempre, les saludamos a través de XG, la ranchera de Monterrey, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, con 100.000 watts de potencia efectivos en el aire. A través del 1450 del cuadrante de Sudial, transmitiendo desde Chicago, Illinois, y a través de la 98.3, frecuencia modulada, oiga, les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. A través de la ley, en el 1170 del cuadrante de Sudial, transmitiendo desde el norte del estado de Colorado, oiga, les saludamos, les decimos buenos días. Ya les habla y les saluda su servidor, Pablo Carrió, les dice bienvenidos. Ojalá y que nos acompañen. Vamos, claro, como siempre, hasta las seis de la mañana. ¡Nos iniciamos! Preso me llevan, mi querida, va llorando, me llevan preso Por las calles de Laredo Ya cuando viste que a la cárcel me llevaban, te devolviste A gozar de nuevo, amor Al cabo no eres él Los pilares de la cárcel Al cabo no eres él Los candados de las puertas Lo que te encargo que siempre vivas Estás alerta porque algún día Me darán la libertad Cuanto presumes por andar en tus terrenos Cuanto presumes por andar en tus terrenos Cuanto presumes porque me ves abatido Tal vez será por lo mucho que te pido Al cabo no eres él Al cabo no eres él Los candados de las puertas Lo que te encargo no eres él Lo que te encargo que siempre vivas Arcomic es un poderoso elemento depurativo Que realiza una limpieza profunda Que realiza una limpieza profunda en el cuerpo Destapa y limpia las venas y los vasos sanguíneos Arterias limpia y desintoxica Todo el drenaje celular Por el conjunto de antioxidantes Les impide que se formen los radicales libres Que dañan el organismo Y producen desequilibrios Arcomic es un producto preventivo Y correctivo Que viene ayudando a personas con diabetes Alto colesterol Ácido úrico Mala circulación Artritis Problemas intestinales Y es un poderoso antioxidante natural Para Orgullo de Laboratorios Mayo Arcomic lo han tomado artistas y actores de fama internacional Como Eric del Castillo Hola amigos Les habla Eric del Castillo Quiero recomendarles un producto 100% natural Está hecho a base de hierbas y raíces Este producto se llama Arcomic Sé de algunos compañeros que ya lo están tomando Con resultados sorprendentes Ellos son Huicho Domínguez José Julián Juan Osorio Por solo mencionar algunos Ustedes se preguntarán Juan Osorio que hace aquí Bueno pues está muy contento Juan Osorio Porque hoy les tengo que contar algo maravilloso Fíjense ustedes que hoy en día hay una recomendación Pero tremenda Han salido varios productos naturales Que prometen maravillas, milagros Pero yo les puedo asegurar que nada más hay uno Para que yo esté sentado y les diga ¿Vale la pena? Pues está aquí Pues Arcomic Y yo quiero invitártelo a usted Que por favor se dé la oportunidad y lo pruebe Confíe de verdad Que esto sí vale la pena Arcomic es la solución Y usted va a agradecer este consejo de verdad Vamos a tomar Arcomic Yo quisiera que esta entrevista Fue un testimonio Un testimonio Un testimonio Mío Un testimonio De bondad Y de fe Y sobre todo Que ese testimonio Pudiera llegar a las personas Que en este momento Las aquejan muchos males Cualquier persona que me esté oyendo Prueben esto No me crean Pero pruébenlo Pruebenlo tres semanas Tres semanas Avientense a probarlo tres semanas Y luego No hay medicinas carísimas Esto es muy accesible Pídalo Pruébenlo Y bueno Si una persona prueba esto Y no surge en él un cambio radical Si me encuentro en la calle Y entérmela Cita el día de hoy Este maravilloso producto llamado Arcomic Es un jugo de extractos de hierbas medicinales De diferentes partes del mundo Nuestros teléfonos están a sus órdenes Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos Al 018002 65789 018002 65789 Para nuestros amigos de los Estados Unidos Tenemos el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pidan el día de hoy Este maravilloso jugo Arcomic Se lo recomiendo Mi esposa y yo lo estamos tomando Y francamente Nos hemos sentido muy bien Aquel amor Que destrozó mi vida Aquel amor Que fue mi perdición ¿Dónde andará Aquel amor La prenda más querida ¿Dónde andará Aquel, aquel amor? Quiero a la Virgen Que el recuerdo Que el recuerdo de mis besos Con fervor bendiga Que me consagre Que me consagre Tan siquiera Un pedacito De su corazón Aquel amor Aquel amor Que destrozó mi vida ¿Dónde andará Aquel, aquel amor? Aquel, aquel amor Quiero a la Virgen Que el recuerdo Que el recuerdo de mis besos Con fervor bendiga Que me consagre Tan siquiera Un pedacito De su corazón ¿Dónde andará ¿Dónde andará La prenda más querida? ¿Dónde andará La prenda más querida? Aquel, aquel amor? Ya tenemos en laboratorio El producto de Moringa de la India Un producto que viene ayudando A múltiples enfermedades Como los más con niveles De azúcar en la sangre Incrementa las defensas A lo natural Y promueve La estructura celular del cuerpo Controla en forma natural Los niveles de colesterol cérico Y reduce la aparición De líneas finas Y promueve El funcionamiento Del hígado y riñón Y embellece la piel La Moringa Que le ofrecen En los Laboratorios Mayo Está acumulada Con los estándares de calidad Y cosechada en la India Con los climas adecuados Para su efectividad La Moringa de la India Que le ofrecen En los Laboratorios Mayo La reciben En dos frascos De 60 cápsulas Cada uno de 500 miligramos La Moringa de Laboratorios Mayo Al tomarla le brinda Una buena digestión Actúa como antioxidante Le proporciona Un sistema circulatorio saludable Y es un desinflamatorio Que le produce Al tomarla una sensación De bienestar general La Moringa de la India Se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede marcar el 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 O bien visitándonos En nuestra página de internet Mayolabs.com Donde escuchará el programa De Laboratorios Mayo La Moringa de la India La recibe bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo De los Ángeles California De los Ángeles California De los Ángeles California Mucha tristeza y dolor Y no encontramos la calma Pero así tiene que ser Es un mandato divino Con su pareja se va A formar también su nido Cuando los hijos se van Los dejan muchos recuerdos Fotos, juguetes, mil cosas De su infancia que anhelamos Luego nos da por llorar Al ver la casa vacía Ya no hay llantos, ya no hay risas Ya no hay aquella alegría Música Cuando los hijos se van Sentimos mucha nostalgia Sentimos más su cariño Sentimos más su cariño Pues nos hacen recordar Cuando eran unos niños Cuando los hijos se van Sentimos mucha nostalgia Música Música Lágrimas y mucho amor Cuando los hijos se casan Música Cuando los hijos se van Nos dejan muchos recuerdos Fotos, fotos, juguetes, mil cosas De su infancia que anhelamos Luego nos da por llorar Al ver la casa vacía Ya no hay llantos, ya no hay risas Ya no hay aquella alegría Cuando los hijos se van Música 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 Cornelius Mayon ignora el hecho que los hombres tenemos próstata y que la próstata se inflama y causa problemas múltiples que si se descuidan pueden venir serias complicaciones e inclusive el terrible cáncer de la próstata. Tiene problemas para orinar, se levanta varias veces y lo único que logra es dolor y desesperación. Para eso le ofrecemos el efectivo tratamiento para la próstata y se llama Prostain y se piden llamando al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999 Y no le de pena que todos los hombres tenemos próstata y para eso tenemos Prostain. Pida Prostain a Laboratorios Mayo, líderes del producto natural por más de 60 años. Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Prostain llamándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Prostain es un producto que le garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Y si solicita Prostain a través de nuestra línea de internet, tendrá un 25% de descuento automáticamente. Visítenos en mayolabs.com Y además escuchará el programa de los Laboratorios Mayo a la hora que usted guste. Háblenos o visítenos en nuestra página de internet. Háblenos o visítenos en la página de internet. Párumenos o visítenos en la página de internet. Palomas que andan volando, les pagaré las salpicias. Tan sólo porque me traigan de mis amores noticias. Cárcel de Guadalajara, pinta de cuatro paredes Donde padecen los hombres, por las ingratas mujeres Música Ya te he dicho que no vengas a la cárcel a llorar Las penas que no le quites, no me las vengas a dar Qué triste vida la mía, sin esperanza de nadie Llorando mis tristes penas Y recordando a mi madre Que no le dé pena de hablar de su problema con la próstata Usted y todos los que tenemos próstata Estamos expuestos a los mismos problemas y difunción de la próstata Aunque de diferente manera hay severidad Si hay tratamientos para el cabello, ¿por qué no para la próstata? Si hay remedios para el resfrío, ¿por qué no para la próstata? Si hay remedios para el estómago, ¿por qué no para la próstata? Bueno, los laboratorios Mayon ignora el hecho que los hombres tenemos próstata Y que la próstata se inflama y causa problemas múltiples Que si se descuidan pueden venir serias complicaciones E inclusive el terrible cáncer de la próstata Tiene problemas para orinar, se levanta varias veces Y lo único que logra es dolor y desesperación Para eso le ofrecemos el efectivo tratamiento para la próstata Y se llama Prostain Y se piden llamando al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y no le de pena que todos los hombres tenemos próstata Y para eso tenemos Prostain Pida Prostain a Laboratorios Mayo Líderes del Producto Natural por más de 60 años Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar Prostain Llamándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Prostain es un producto que le garantizan Los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Y si solicita Prostain a través de nuestra línea de Internet Tendrá un 25% de descuento automáticamente Visítenos en mayolabs.com Y además escuchará el programa de los Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Háblenos o visítenos en nuestra página de Internet Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo amaba en un tiempo Hoy me acuerdo y me da sentimiento Sentimiento Y me pongo a llorar En el deber que valệu no con los días Tú eres rica Veres rica Y te llenas de orgullo Yo soy pobre Y tirando a los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no has de encontrar Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirando a los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no has de encontrar Laboratorios Mayo saluda a sus amigos de Aguascalientes Los dolores reumáticos no conocen la época del año Cuando llegan, llegan Y solo el que los sufre sabe que tan tormentosos son Y pensar que el alivio está tan cerca Con las nuevas y eficaces tabletas Reumatrin Que dan alivio a los dolores artríticos y reumáticos En cuestión de minutos Y le dan a usted la oportunidad de continuar Con sus actividades sin ninguna molestia El frasco de Reumatrin tabletas solo le cuesta 39 dólares 95 centavos más el envío Y si nos llama le mandaremos completamente gratis Un tarro de la excelente crema Reumatrin Que al dolor le pone fin Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida la combinación del alivio de los dolores musculares Tabletas y crema Reumatrin Llámenos hoy porque los dolores no esperan Ni las molestias tampoco Y el alivio le agiliza Llamando al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Reumatrin a los dolores le pone fin Ya no sufra de esos dolores reumátricos Que no le dejan dormir ni descansar a gusto Toma Reumatrin cápsulas para el dolor Y al acostarse después de su baño Frótese de la efectiva crema Reumatrin Que la recibe completamente gratis Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden hablar al 018-1002-65789 018-1002-65789 Que su llamado es completamente gratis Y recuerde que tenemos nuestra página de internet Mayolabs.com Que al hacer su compra por este medio Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo escuchará el programa de los laboratorios Mayo Pida el tratamiento Reumatrin De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Allí en mi pueblo un viejo roble Que con el tiempo se está secando Dice la gente que no es el mismo Que ya su tronco se ve ladeado Que el viejo roble Que el viejo roble se está secando Ya solo el queda de algunos cuantos Que los plantaron en el mismo año Los otros roble roble Los otros roble ya se secaron Este roble roble Y que ese roble es mi padre Y que ese roble es mi padre Que el viejo roble se está secando Que el viejo roble se está secando Este roble roble se está secando Este roble que les digo Que el viejo roble se está secando Y que el viejo roble se está secando Buenas tardes Bueno aquí Bueno buenos días Nos hizo este mensajito Por ahí en la tarde Pero bueno buenos días Le escuchamos su música En Allende Nuevo León Saludos Ándele pues Pues muchas gracias Muy amables A Javier Tapia Dice saludos de Texas Señor Carrillo Por excelente programa Muchas gracias don Javier Aquí saludándoles todos A Quimides Caballero Buenas noches Dice por aquí San Pablo Carrillo Gracias por su programa Me trae buenos recuerdos De tiempos pasados Hace un tiempo Encontré de nuevo El programa en YouTube Y ahora por este medio Lo estoy escuchando Ándele pues Muchas gracias Muy amables de veras Oigan les saludamos Les decimos a todos Y cada uno de ustedes Muy pero muy buenos días Déjeme platicarles Oiga déjeme Decirles que tenemos Algo de mucho interés Para usted Y claro regresamos Cuando se llega A cierta edad La vista empieza a fallar La vista como cualquier Otra medición La tomamos como algo Que debemos tener Sin pensar en el riesgo Que la podemos perder Nuestros ojos necesitan Tonificarse También hay que darle La energía necesaria Para que no falle Para que lo veamos Todos sin obstrucciones Y con toda la claridad Del mundo En Laboratorios Mayo Le ofrecemos Algo nuevo Para ayudar A mantener la salud En sus ojos Para que su visión Sea clara Y perfecta Vision Plus Contiene leutina Y extracto de zanahoria Vision Plus El tónico Para su vista Laboratorios Mayo Bueno con Vision Plus Bueno con Vision Plus Tomándolo como lo indican Las instrucciones En poco tiempo Le mejoraremos Su vista Hasta en un 80% No espere más Y solicite Vision Plus Y siga disfrutando De las maravillas De la naturaleza Si solicita Si solicita Vision Plus Si solicita Vision Plus El día de hoy Le mandaremos Otro más De Vision Plus Por el precio de uno Háblenos Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 018002 65789 018002 65789 Ahora que si quieres solicitar Vision Plus Por internet Visitándonos En nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pide el día de hoy Vision Plus El cual lo recibe Bajo el sello De garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Como quieres tú Mi amigo Como quieres Que esté alegre Si te la llevas contigo De verdad La mereces La mujer Que yo Más quiero Este día Será tu esposa Como amigos Que hemos sido No me invites A tu boda Llévatela Llévatela Pero lejos Donde no la mire más Donde sus perversos besos No me puedan alcanzar Llévatela Y no regreses Aunque pierda tu amistad Brindo Brindo porque sean felices Pero no regreses más Llévatela 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 Pero lejos Donde no la mire más Donde no la mire más Donde sus perversos besos Donde sus perversos besos No me puedan alcanzar Llévatela 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 Pero no regreses más Pero no regreses más Vitamayo Que en cada tableta Vitamayo traen 100 tabletas Cada frasco Y recibe dos O sea 200 oportunidades Que le darán a su cuerpo La oportunidad De recuperar su energía Y su entusiasmo En su trabajo Y en su hogar Los dos frascos Se le mandan por solo 44 dólares 95 centavos Más taxis Y envío Vitaminas Vitamayo Es un producto De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Haga su pedido Hoy mismo Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al ser 1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Y pide a Vitamayo El día de hoy Ahora que me encuentro Lejos De la tierra Donde nací Ay de mis padres Queridos Cuanto han sufrido Por mi Pobrecita de mi madre Varios consejos me dio Con lágrimas en los ojos Sus bendiciones Sus bendiciones Me echó Ya no llores Madrecita Yo sé que Te hago Sufrir Déjame rifar Mi suerte Voy buscando Un porvenir Música También Entiende que a mi amorcito Que le prometí Volver Música Pues yo sé que Ella me espera Dios me lo ha de conceder Música Quisiera ser Con las aves De un solo vuelo Cruzar Música Esos valles Y montañas Que a mis querencias Llegar Música Ya no llores Madrecita Yo sé que Te hago Sufrir Música Déjame rifar Mi suerte Voy buscando Un porvenir Música Muy bien Ahí tienen a Los Canarios De Nuevo León Y esto fue La canción Es Rifaré Rifaré Mi suerte Oiga les saludamos Les decimos muy Pero muy buenos días Faltando solamente Ya 17 minutos Para que Los cronómetros Saludables Marquen Las 5 Las 5 de la mañana Bueno pues Esta noche Será noche de Halloween Verdad Muchos chiquitines Van a salir A Pues a A colectar dulces A pedir dulces Y bueno pues Es una tradición De cada año Lo más importante Verdad Que debemos De tener En esta ocasión Que todo el tiempo Pero ahora Hay que tener Más precaución En la colecta De dulces Con los niños ¿Por qué? Porque Pues ustedes Han escuchado Ya no Que Hay ahorita Una fiebre De De dulces Con Pues droga La El fentanilo Que le están poniendo A los dulces Verdad A caramelos A pastillitas En fin Engañando a los niños Para endrogarlos Y eso No es bueno Porque Oiga por lo chiquitina No tiene nada que ver En todo lo que Usted traiga por allí Y esta gente Mañozona Pues Anda haciendo Todo lo posible Por Tener clientes Para el futuro Pero esto Esto no debe de ser así Así es que Le pedimos A los padres De familia Que Cuando salgan Con sus niños Y traten de hacerlo De visitar A sus Amigos Verdad A sus familiares A pues A la gente Más conocida Para tener Menos riesgos Y si Por ahí Visita Algunas otras partes Antes de que Los niños Empiecen a disfrutar De sus dulces Revíselos Uno por uno Para ver Que clase de dulces A ver si no trae Este veneno Que es el fentanilo Así es que Oiga es muy Pero muy importante Esta noche Es día del Halloween Y mañana Queremos tener Saldo blanco En todo esto Porque cada año Hay niños Que Gente De mal corazón ¿No? Le pone veneno O le pone cosas A los dulces Que intoxican A los A los pequeños Que ellos Con esa ilusión Verdad Tan grande Esperan este día Como para que Hagan esa maldad Estas gentes Que no tienen Como dice mi papá No tienen sesos En la cabeza Que bárbaros Pero bueno Ojalá y que Mañana Tengamos un saldo Blanco Que no Escuchamos en las noticias Que hubo esto Hubo lo otro Se lo estamos diciendo A todos Y cada uno De ustedes Padres de familia A las mamás A los hermanos mayores Antes de que los niños Empiecen a disfrutar De sus dulces Revísenlos uno por uno Para saber Qué clase de dulces Son los que Colectaron Así es que Muy listos Muy listos Esta noche Así como Ni en mejor auto Aguanta arranques A toda hora Tampoco hay organismo Que puede estar funcionando En un estado de ansiedad Constante Que se conoce Como estrés Entre las actitudes Más comunes De una persona En estado de estrés Están Su falta de interés Para tomar decisiones En los problemas De su vida personal Tanto dentro del hogar Como en el trabajo Físicamente Quizás Sufre de frecuentes Dolores de cabeza Duerme mal Se le dificulta Concentrarse Siente malestares Estomacales Y su moral y estima Son completamente bajos Si usted se identifica Con este estado De ánimo Y síntomas Entonces sufre de estrés Y es necesario Combatirlo O de lo contrario Le arruinará su vida Permítame recomendarle Antiestrés El producto De Laboratorios Mayo Excelente para combatir Esa tensión diaria Que no le permite Disfrutar de la vida Porque siempre Siempre está cansado Y decaído Haga usted su orden Hoy mismo De antiestrés Y recibe un frasco De 100 tabletas Y si usted no llama En este momento Recibirá otro frasco Igual por el mismo precio Ordene llamando Completamente gratis Al 1-800-545-0999 Anote bien 1-800-545-0999 A nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Antiestrés Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pidan el día de hoy Antiestrés De Laboratorios Mayo Y si hace su compra En línea Recibirá un 25% De descuento Visítenos En MayoLabs.com Nuestra página De internet Y ahí Escuchará el programa De Laboratorios Mayo A la hora Que usted guste Visítenos O háblenos El día de hoy Morena ¿Qué andas haciendo Por ese río? Morena ¿Qué andas haciendo Por ese río? Por ese río Señor ando navegando Ando buscando Mi pajarillo Las señas Yo puedo darte Puedo llevarte Vente conmigo Arriba de un aguacate Morena linda Tendrás tu nido Volaron los gavilanes Allá muy lejos Por la calzada Andaban los animales Tras de unas bollas Que les gustaban Las señas Yo puedo darte Puedo llevarte Puedo llevarte Vente conmigo Arriba de un aguacate Morena linda Morena linda Tendrás tu nido Morena ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes Conmigo Serás la novia Del pajarillo Muy bien Ahí tienen a los cometas Del norte Y esto fue la novia Oiga la novia Del pajarillo Faltando solamente Ya nueve minutos Para que los cronómetros Saludables Marquen Las cinco de la mañana A José Ibarra Torres De Pensacola Florida Para nos sintoniza Les saludamos Martín Contreras De Houston Por acá en Texas Rigo Santoyo En First Media Florida También les saludamos Andrés Germán Delgado De Chicago Saludos para usted En esta mañana A Mariano Jiménez De Jaron Texas También les saludamos Ya Aida Galván En Camdel California Les saludamos Les agradecemos El llamado telefónico Uno de nuestros productos De más venta Es Erectus Plus Más de un millón De personas Que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted Una de las personas Que padecen De impotencia sexual Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque Ya tenemos La solución A su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar Personas de 19 A 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Erectus Plus No han tomado Actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos Íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus ¿Quieres sonreírle Nuevamente a la vida? 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda Ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola ¿Qué tal amigos? Para mí es un placer Poderles recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa Cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De 5 y 10 cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden Que tenemos Nuestra página de internet Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un 25% De descuento Además Escuchará Los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy El día de hoy En el día de hoy El día de hoy D Le sousclosile El día de hoy Gracias por ver el video. 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 El cuerpo obtiene el calcio que necesita a través de los alimentos que usted come. Si usted no le da al cuerpo suficiente calcio o si el cuerpo no absorbe el calcio suficiente de la dieta, los huesos se pueden debilitar o no crecer apropiadamente. Háblenos ahora y pida su dosis de 180 cápsulas en una presentación de dos frascos, lo que su cuerpo necesita. Los teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. En México usted puede hablarnos al 01-800-02-65789. Para los Estados Unidos puede marcar el 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Quiere ahorrarse el 25%, visítense nuestra página de internet mayolabs.com, donde escuchará también el programa todos los días de Laboratorios Mayo. Calcio West lo recibe bajo el sello de garantía de Laboratorios Mayo, de Los Ángeles, California. Pida Calcio West el día de hoy. Laboratorios Mayo, saluda a sus amigos de Baja California Sur. A nuestros amigos de Baja California Sur, allá por La Paz, Baja California, Los Cabos, Ciudad Constitución, donde más. A nuestros amigos de por acá de Santa Rosaría, verdad, acá en San Quintín, Baja California, bueno, pues todo lo que es Baja California Sur. Oiga, les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. Vamos a regresar con ustedes, claro, vamos, hasta las 6 de la mañana. Día cincuenta, día cincuenta. Ahí mira, la ranchera de Monterrey. La ranchera de Monterrey. Con cien mil watts de potencia efectiva. Con cien mil watts de potencia efectiva. Transmitiendo desde la Sultana del Norte. Monterrey, Nuevo León. México. Estudios y oficinas en la avenida Tordemo, setecientos veinticinco Norte. Centro Monterrey. Proyectando solo éxitos. Diez cincuenta. AIME. La ranchera de Monterrey. Una estación más de NRM Comunicaciones. Laboratorios Mayo presentan treinta minutos dedicados al corrido y la tragedia mexicana. Ahí va un corrido, señores. Señores, ahí va un corrido. Quiero que cruce el río Bravo y llegue hasta los oídos de aquel que llaman Chicano. Desde que tanto ha sufrido. Año treinta y tres del mes de noviembre, cantaré un corrido si bien les conviene. Año treinta y tres del mes de noviembre, cantaré un corrido si bien les conviene. Agustín bajaba, bajaba a caballo, a ver a su cheata que estaba en río Bravo. Bonitos al tío, no puedo negar, murió Agustín Jaime, porque supo amar. Bonitos al tío, no puedo negar, murió Agustín Jaime, porque supo amar. Bonito caballo que Jaime montaba, como era entendido, a señas le hablaba. En una cantina donde lo mataron, a los siete pasos, ahí lo dejaron. Agustín bajaba, bajaba y subía, él perdió la vida por María García. Agustín bajaba, bajaba, bajaba y subía, él perdió la vida por María García. Palomita blanca, piquito morado, murió Agustín Jaime, por enamorado. Palomita blanca, piquito morado, murió Agustín Jaime, por enamorado. Los doneños, y esto fue el corridazo de Agustín, Agustín Jaime. Oiga, les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días, las cinco y tres minutos, la hora exacta. A Crescenciano Ñañez, de Wilder, Texas, les saludamos. A Evaristo Lara, de González, Texas, le hacemos llegar el saludo en esta mañana. Déjeme saludarle, decirle buenos días también a José Carranza, que nos sintoniza en Houston, en el estado de Texas. A quien saludamos, Rafael Lara, de Ben Weller, en Texas, también le decimos buenos días. Y a Joaquín Zavala, de Modesto, él nos sintoniza por acá en California. Claro que también les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, siguen ofreciéndoles este maravilloso y prolífico jugo de fruta natural llamado Noni Mayo. Se dice que la morinda citrifolia es una de las plantas nativas de las islas de Tahití, y se ha usado tradicionalmente desde hace muchos años como una medicina natural que ayuda a prevenir cualquier enfermedad o dolencia. El jugo Noni Mayo ha ayudado a miles de personas con problemas como quemaduras, escoraciones, herpes, depresión, inflamación de los ojos, presión arterial alta, enfermedades renales, ataques epilépticos, infección de la vejiga e irregularidad de la menstruación y muchas enfermedades. Pida el día de hoy el auténtico jugo Noni Mayo al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. El jugo Noni Mayo además viene ayudando a las personas de la tercera edad que padecen de decaimientos propios del envejecimiento de los tejidos de la piel. El jugo Noni Mayo también lo pueden solicitar nuestros amigos de la República Mexicana hablándonos al 0-1-800-02-65789. 0-1-800-02-65789 que es sin costo para usted. Pida el auténtico jugo Noni Mayo y ahorra dinero y téngalo en casita para que lo disfrute toda la familia. El jugo Noni Mayo solo le cuesta 44 dólares 95 centavos el frasco. Pida el día de hoy el auténtico jugo Noni Mayo que se los garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Y recuerde que si hacen su compra por internet visitándonos en nuestra página mayolabs.com ahorrará un 25% de descuento y al mismo tiempo escuchará el programa de Los Laboratorios Mayo. Pidan el día de hoy el auténtico jugo Noni Mayo de Los Laboratorios Mayo. En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Fue un jueves 20 de abril como a las seis de la tarde Murió don María no perece en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Fue don Bonico de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros embarazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía nos pegaron a la mala Si hubieran hablado derecho otro gallo les cantará Isidro Pérez decía déjalo ya por la paz Pues así nos tocaría si a por Dios no digo más Mariano Pérez decía muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya no soy cría de correlones Yo también muero en la raya no soy cría de correlones Isidro cayó pa'l sur al norte cayó Jesús Mariano para el oriente como formando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Y al padre de los peres que aquí terminó su vida Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles California Laboratorios Mayo de México Les ofrecen cuatro de los mejores productos para este tiempo otoñal Les mandaremos un tarro de la crema Ryumatrin que al frotarla en las partes afectadas penetrará hasta el hueso ayudando a la desinflamación de los tendones y dándole su alivio inmediatamente Además recibirá un frasco del aceite con vitamina E que frotándolo en su cuerpo después de su baño le dejará su piel suave y sedosa Le mandaremos un frasco del jarabe bronquimayo que en estos tiempos que se aproximan serán muy fríos y es muy fácil respirarse y sobre todo sufrir de irritaciones en su garganta Pero gracias a la acción espectorante y antitusiva del jarabe bronquimayo le ayuda a eliminar flemas y secreciones bronquiales haciendo que la tos sea más productiva y produciendo la digestión de nuestros bronquios Además le mandaremos un frasco del aceite de roble mayo Ideal para frotarse donde hay dolores musculares, dolores de espalda, calambres, torceduras, varices, inflamación de los pies, flevites y alma bronquial Son cuatro productos todos y cada uno de ellos especialmente para este tiempo otoñal Y todos estos productos se le mandarán por solo $79.95 más gastos de envío Si usted los pidiera por separado pagaría más de $120 dólares Pero ahora los recibe por solo $79.95 más gastos de envío Pida la especial otoñal hablándonos a nuestros teléfonos Radica en la República Mexicana Marque el 800-02-65789 800-02-65789 En los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y si es de las primeras 100 personas en llamarnos Le mandaremos completamente gratis un hermoso reloj que le brinda la hora hablada Y le despierta con el canto del gallo Háblenos el día de hoy y solicite el paquete otoñal Andaba borracho Antonio Era la fiesta del rancho Con su pistola en la mano y rayando su caballo Miró a la mujer de Pedro Venía saliendo de mi casa Desde hace tiempo me gustas y ahora vas a ser mía La lujuria lo cegó y caloneó a la señora Ahorita te vas conmigo No me importa quien se oponga En eso llegaba Pedro Era un hombre muy tranquilo Antonio Antonio suelta a mi esposa ¿Qué pasa? Tú eres mi amigo Mi esposa es mujer decente ¿Por qué entusias mi apellido? Mejor saca tu pistola Te vas a matar conmigo Andaba Pedro enojado Se le miraba en los ojos Con su pistola en la mano Se mataba con Antonio Antonio corrió con suerte Le dio a Pedro tres balazos La señora lo abrazaba La señora lo abrazaba Y Pedro murió en sus brazos Antonio se carcajeaba Tomando un trago de vino Provocando a la señora Pues le mató a su marido Le dio un balazo en la frente Con la pistola Con la pistola de Pedro Y cinco en el corazón Que cayó Antonio bien muerto La señora en el panteón Está sepultando a Pedro Los halcones de San Luis Y esto fue el corridazo de Pedro Oiga, les saludamos Les decimos muy, pero muy buenos días Las cinco, ya dieciséis minutos La hora exacta Don Crespín Bautista Nos sintoniza en Encinitas, California Les decimos buenos días A Rico Berturtado De Benzal en Pensilvania También les saludamos Y a Francisco Hernández de Ontario Que nos sintoniza acá en California Le decimos buenos días Ya tenemos en Laboratorios Mayo El producto de Moringa de la India Un producto que viene ayudando A múltiples enfermedades Como los halcon niveles de azúcar En la sangre Incrementa las defensas a lo natural Y promueve la estructura celular del cuerpo Controla en forma natural Los niveles de colesterol cédico Y reduce la aparición de líneas finas Y promueve el funcionamiento del hígado y riñón Y embellece la piel La Moringa que le ofrecen los Laboratorios Mayo Está formulada Con los estándares de calidad Y cosechada en la India Con los climas adecuados Para su efectividad La Moringa de la India Que le ofrecen los Laboratorios Mayo La reciben En dos frascos de 60 cápsulas Cada uno de 500 miligramos La Moringa de Laboratorios Mayo Al tomarla Le brinda una buena digestión Actúa como antioxidante Le proporciona un sistema circulatorio saludable Y es un desinflamatorio Que le produce al tomarle una sensación de bienestar general La Moringa de la India Se pide adándonos al 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede marcar el 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 O bien visitándonos En nuestra página de internet Mayolabs.com Donde escuchará el programa De Laboratorios Mayo La Moringa de la India La recibe bajo el CEO de garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Campeche Era un 5 de febrero Hasta me duele contar Se mataron dos valientes Nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente Para poder disparar José Loera un buen amigo Nadie lo puede dudar Miguel un muchacho activo Pasante de judicial Lo que pasó allá en la huina Nadie podía imaginar Miguel llegó a aquella fiesta Solo en plan de espectador Pero el orgullo de jefe Lo hizo mostrar su valor Él estaba entre sus gentes Aquella era su región José mostró su alegría Cuando escuchó una canción Unos balazos Unos balazos tiró Miguel pronto se acercó Como él era judicial Le fue a llamar la atención José cumplió su deseo José cumplió su deseo Nadie lo puede negar Sé morir Sé morir como los hombres Sé morir como los hombres Algunos lo oían contar Quería morir frente a frente Pero con un judiciar Sus amigos lo recuerdan Nadie lo puede olvidar Porque José lo era amigo Amigo a Cartagabal De las broncas que tenía Nunca se supo rajar Un día salió Un día salió del aguaje Iba rumbo a Pasingán De pronto miro un reptén Lo cual sí logró burlar Quería mucho su pistola No se las quiso dejar Las armas son peligrosas Con ellas no hay que jugar Si te la pide la ley ¿Qué te cuesta si la das? Pistolas son las que sobran La vida no vuelve más Ahora los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Le ofrecen lo más nuevo Que hemos agregado A nuestro catálogo Y estamos hablando De Omega 3 Son tantas las personas Que cada vez más Buscan métodos Para mejorar su calidad de vida Omega 3 Se considera esencial Por ser tan importante Para su salud Y funcionamiento De su organismo Omega 3 De Laboratorios Mayo Actúa como un poderoso Antiinflamatorio Funciona impidiendo La obstrucción De los vasos sanguíneos El llamado colesterol malo Reduce los triglicéridos Y la presión arterial Controla su diabetes Derrames cerebrales Asma, colitis Y declinación mental Omega 3 Ha tenido tanto éxito Hoy en día Especialmente En las personas De la tercera edad Omega 3 De Laboratorios Mayo Se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Se pide hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 O bien visitándonos En nuestra página de internet Mayolabs.com Omega 3 De Laboratorios Mayo Es elaborado Del mejor aceite Que se extrae De los peces de aguas profundas Como las sardinas Salmón y Bacalao Y las reciben En una presentación De dos fratos De 60 cápsulas Cada uno De 1000 miligramos Y le cuestan 49 dólares 95 centavos Más el envío Háblenos El día de hoy Y empiece a tomar Omega 3 De Laboratorios Mayo Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Omega 3 De Laboratorios Mayo Lo recibe bajo El sello de garantía De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Nomás porque las podía Música Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Música Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza Música La maestra de la escuela Música La última vez se vieron Que ya lo mando llamar Cariño del alma mía Música Que era cuestión de esperar Música Tú no puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? Música No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Música Como antes si me querías Música Solo vine a despedirme Emilio le contestó Música Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Música Lo que esta vez te pasó Música No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Música Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Música Luego se mató Laurita Música Música Muy bien, ahí tienen a los invasores de Nuevo León Y esto fue el corridazo de Laurita Laurita Garza Oiga, les saludamos Les decimos muy, pero muy buenos días Don Manuel de Jesús De Mablinton, Georgia Le saludamos a Rogelio Rojas de Canoga Park Acá en California También le decimos buenos días A Ricardo Sánchez de Saola y Tajo, California A Baldo Delgado de Roxford en el estado de Illinois También le saludamos Le decimos buenos días Y a Emiliano Cruz de Tumble, Texas Claro que también le saludamos Le decimos buenos días Que no le de pena de hablar de su problema con la próstata Usted y todos los que tenemos próstata Estamos expuestos a los mismos problemas y difusión de la próstata Aunque de diferente manera hay severidad Si hay tratamientos para el cabello ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios para el resfrío ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios para el estómago ¿Por qué no para la próstata? Bueno, los laboratorios Mayon ignora el hecho que los hombres tenemos próstata Y que la próstata se inflama y causa problemas múltiples Que si se descuidan pueden venir serias complicaciones E inclusive el terrible cáncer de la próstata Tiene problemas para orinar Se levanta varias veces Y lo único que logra es dolor y desesperación Para eso le ofrecemos El efectivo tratamiento para la próstata Y se llama PROSTEIN Y se piden llamando al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y no le de pena que todos los hombres tenemos próstata Y para eso tenemos PROSTEIN Pida PROSTEIN a Laboratorios Mayo Líderes del producto natural por más de 60 años Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar PROSTEIN Llamándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 PROSTEIN es un producto que le garantizan Los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Y si solicita PROSTEIN a través de nuestra línea de internet Tendrá un 25% de descuento automáticamente Visítenos en mayolabs.com Y además escuchará el programa de Los Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Háblenos o visítenos en nuestra página de internet Laboratorios Mayo presentó 30 minutos dedicados al corrido y la tragedia mexicana Ahí va un corrido señores, señores Ahí va un corrido Quiero que cruce el río Bravo Y llegue hasta los oídos De aquel que llaman Chicano Desde que tanto ha sufrido Sabía usted que ya tenemos nuestro catálogo Pídalo, es completamente gratis Ya sea que se le mande físicamente o electrónico Por medio de WhatsApp, Facebook, YouTube Mensaje regular o correo electrónico Como usted lo prefiera Lo único que tiene que hacer es hablarnos A nuestros teléfonos que están a sus órdenes 24 horas Radica en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Pueden llamarnos a Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida su catálogo Es completamente gratis Pídalo el día de hoy No, no somos iguales No, no somos iguales A ti no te gustan las cosas sentimentales Yo, yo sufro por todo Y quiero que tú me quieras, pero no hay modo No, no somos iguales Y piensas que todo lo tienes muy merecido Pero yo que tan solo un poquito de amor te pido Que llenen de luz mis madrigales En mi pecho tan solo tu amor sigue agitando A mi corazón Pero a ti no te importa el dolor Porque ya no tienes ninguna ilusión No, no somos iguales Prefiero tenerte muy lejos de mi camino Que separen nuestros destinos Los anchos mares Porque ya lo ves No somos iguales Las voces del dueto América La canción es No somos, no somos iguales Don Alfonso Torres de Chicago Oiga, saludos para usted en esta mañana A Seferino Herrera de Kennewick En el estado de Washington También saludamos A Refugio Esparza de Cicero En el estado de Illinois Le decimos buenos días Y a María de la Torre Ella nos sintoniza en Texas En Center, Texas A quien le saludamos Le decimos buenos días Don Hilario Valero De San Antonio, Texas También le saludamos Y a Miguel Ángel Leal Él nos sintoniza por aquí en Houston Le decimos gracias mil Por su llamado telefónico Uno de nuestros productos de más venta Es Eretus Plus Más de un millón de personas Que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas Que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad El tabaco, el alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos la solución A su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar Personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Es un producto Que se los garantizan Los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Erectus Plus No han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Y además el actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, que tal amigos Para mi es un placer Poderle recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla, eh Es bueno Se los recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Y no se olviden Que tenemos nuestra página De internet Mayolabs Punto com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un veinticinco Por ciento de descuento Además escuchará Los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Colima Desde luego yo confirmo Que es muy cierto Y muy notable Que no hay dicha en este mundo Sin tener una a sus padres A cada paso que doy Hoy que reflexiono es tarde Estas lágrimas que lloro Me recuerdan de mi madre Malos ratos se pasaba Ella muy desesperada Con lágrimas en los ojos Muchos consejos me daba Cuando me salí a pasear Recuerdo que me decía No te vayas a tardar Amor de la vida mía Que yo temo que algún día No me vayas a encontrar Pobrecita de mi madre Con que lástima murió Dormidita se quedó En un sueño muy profundo Pero desgraciado yo Que quedé solo en el mundo Cuando yo me emborrachaba Mi madre me iba a buscar Donde quiera que me hallaba Ella se ponía a llorar Y si algo me pasaba Ella me iba a consolar Para el huérfano no estoy Todos se muestran tiranos Primos, parientes y hermanos Me avergüenzan en la calle A cada paso que doy Me recuerdo de mi madre Los hijos que estén presentes Pongan toda su atención Cuando mi madre vivía Me daba muchos consejos Con cariño me decían No me hagas tanto desprecio Hoy mi pecho se ataladra De dolor y sentimiento Ay madre, madre querida Tu hijo llora amargo llanto Tú te fuiste y me dejaste Con tan amargo quebranto Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Tiene en su línea de productos De calidad y confianza La maravilla del cartílago de tiburón El producto natural Indicado para el tratamiento Del cáncer de mama Pulmón, colon, páncreas, próstata Cerebro, ovarios, estómago y esófago Y déjeme decirle que a diferencia De otras marcas baratas Del cartílago de tiburón El proceso de elaboración De nuestro cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Es delicado y minucioso Y en este proceso Se mantiene activa la proteína Que es el complemento activo Que destruye los tumores cancerosos En el cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Se logra obtener un polvo más fino Que el talco para bebé Logrando así un producto De máxima absorción La cual es ideal Para que el cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Sea lo mejor Lo más efectivo para su salud Desde el primer momento En que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo El tratamiento del cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Háblenos Nuestros teléfonos están a sus órdenes Las 24 horas Para usted que nos sintonice En la Unión Americana Puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Y si hace su compra en línea Tendrá un descuento del 25% Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Háblenos o visítenos En nuestra página de internet Mayolabs.com Y pida el día de hoy El cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Me estoy destrozando el alma Yo sé que por no mirarla Se está muriendo mi corazón Que trato de consolarme Bebiendo como un cobarde Que ya no puede con su dolor Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día de tantos Vendrá hasta mí Yo quiero que me perdone Que olvide ya sus rencores Que no se acuerde Que lo ofendí No me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor No me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde Hoy veanme cobarde Llorando de amor Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Tiene en su línea de productos De calidad y confianza La maravilla del cartílago de tiburón El producto natural Indicado para el tratamiento del cáncer de mama Pulmón Colon Páncreas Próstata Cerebro Ovarios Estómago Y esófago Y déjeme decirle que a diferencia de otras marcas baratas del cartílago de tiburón El proceso de elaboración de nuestro cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Es delicado y minucioso Y en este proceso se mantiene activa la proteína Que es el complemento activo que destruye los tumores cancerosos En el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Se logra obtener un polvo más fino que el talco para bebé Logrando así un producto de máxima absorción La cual es ideal para que el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Sea lo mejor, lo más efectivo para su salud Desde el primer momento en que empiece a tomarlo Ordene hoy mismo el tratamiento del cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Háblenos Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Para usted que nos sintonice en la Unión Americana Puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Puede llamarnos al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Y si hace su compra en línea tendrá un descuento del 25% Y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Háblenos o visítenos en nuestra página de internet MayoLabs.com Y pida el día de hoy El Cartílago de Tiburón de Laboratorios Mayo Qué eternas son mis noches, qué lentes mi agonía Qué triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Qué largas son las horas, qué negro es mi desvelo Qué grande das con suelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mi mente Pero es un vano empeño que yo te olvide a ti Como esas golondrinas buscando primavera Así niña hechicera un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, volaste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Qué largas son las horas, qué negro es mi desvelo Qué grande das con suelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mi mente Pero es un vano empeño que yo te olvide a ti Las Gilguerías, Amparo y Melda, la canción es Noches, Noches Eternas Oiga faltando solamente ya cuántos minutos, once minutos para las seis de la mañana Déjeme saludarle, decirle buenos días a Cipriano Espinosa de Toledo, Ohio A quien le saludamos en esta mañana A Martín Vázquez de Lombio, Texas A Silvino Villanueva de Enkem, Texas A quien le saludamos A Jerónimo Barrera de Chicago A María Murguía de McTenville, Oregon También le decimos buenos días Y a Lorenzo Reyes de Bronx, Nueva York Oiga, le saludamos Le agradecemos sobre todo el llamado telefónico Déjeme platicarles Déjeme decirles que tenemos algo de mucho interés para usted Y claro, regresamos Pero antes, no se les olvide que esta noche es noche de Halloween Para que tenga mucho cuidado con la Bueno, la recolección de dulces de los chiquitines ¿Verdad? Porque, pues ya ve Últimamente se ha soltado esta fiebre del fentanilo Que lo viene mezclando sobre todo en dulces, caramelos, en fin En gelatinas, en todo Lo que los niños y los grandes también consumen Entonces hay que tener mucho cuidado Antes de que los niños empiecen a disfrutar de sus dulces Bueno, usted lo que tiene que hacer es supervisarlos Uno por uno, uno por uno, uno por uno Y trate de visitar esta noche nada más a personas muy conocidas Ahí con sus tíos, sus primos Ahí con sus cuñados En fin, que sea algo de la familia Para evitar así Este problema Que, que bueno Viene hoy en día sucediendo En tanta toxicación de niños Ya ven en México Pues han estado en las escuelas Intoxicados Varios, docenas de niños Y por, pues sobre todo No tener el cuidado O no saber Porque hay veces que también esto Se le ponen al agua Y los niños van a tomar Van a tomar agua Y al tomarla Bueno, pues tienen este problema Que le revuelven esto del fentanilo Así es que hay que tener mucho Pero mucho cuidado Es de veras, de veras Muy peligrosa esta droga Peor que cualquiera De cualquiera de las otras drogas Que existen Esta es la más La más peligrosa Así es que esta noche Hay que tener mucho cuidado Con los dulces Que van a recoger los chiquitines Y antes de que Como antes dijimos Antes de que ellos los disfruten Hay que supervisarlos Uno por uno Así para evitar El día de mañana Pues que escuchemos En las noticias Que hubo una intoxicación Por esto Por lo otro Por aquello Pero hay que tener Hay que tener mucha Pero mucha Precaución Que no le de pena De hablar de su problema Con la próstata Usted Y todos los que tenemos próstata Estamos expuestos A los mismos problemas Y difusión de la próstata Aunque de diferente manera Hay severidad Si hay tratamientos Para el cabello ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios Para el resfrío ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios Para el estómago ¿Por qué no para la próstata? Bueno Los laboratorios Mayo no ignora El hecho Que los hombres Tenemos próstata Y que la próstata Se inflama Y causa problemas múltiples Que si se descuidan Pueden venir Serias complicaciones E inclusive El terrible cáncer De la próstata Tiene problemas Para orinar Se levanta varias veces Y lo único que logra Es dolor y desesperación Para eso Le ofrecemos El efectivo tratamiento Para la próstata Y se llama Prostain Y se piden llamando Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y no le de pena Que todos los hombres Tenemos próstata Y para eso Tenemos Prostain Prostain Pida Prostain A Laboratorios Mayo Líderes del producto natural Por más de 60 años Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Prostain Llamándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Prostain Es un producto Que le garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y si solicita Prostain A través de nuestra Línea de Internet Tendrá un 25% De descuento Automáticamente Visítenos En Mayolabs.com Y además Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Háblenos O visítenos En nuestra página De Internet Ando escaso De dinero Yo no puedo Comprar Tus amores Y aunque fuera Un hombre rico No gastaba En comprar A las flores Ahora tienes Quien te pague Los caprichos Que siempre has tenido Pero el día Que no haya plata Vas a hacer Lo que hiciste Conmigo Yo te quise Yo te amaba Y ahora Solo te sé Aborrecer Porque fuiste Mala paga Nunca más Pensaré En tu querer Tú te vendes Yo no compro Un cariño comprado No es bueno Porque el día Que no hay dinero Ese amor Se convierte En ajeno Y aunque fuera Penitencia Vuelvo a dar Por amor Y por amor Unos besos Que me quiera Quien me quiera Pero no Que me cobre Dos besos Yo te quise Yo te quise Yo te amaba Y ahora Solo te sé A molestir Porque fuiste Mala paga Nunca más Pensaré En tu querer Ahora Los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Lo ofrecen Lo más nuevo Que hemos agregado A nuestro catálogo Y estamos hablando De Omega 3 Son tantas las personas Que cada vez más Buscan métodos Para mejorar Su calidad de vida Omega 3 Se considera esencial Por ser tan importante Para su salud Y funcionamiento De su organismo Omega 3 De laboratorios Mayo Actúa como un poderoso Antinflamatorio Funciona impidiendo La obstrucción De los vasos sanguíneos El llamado Colesterol malo Reduce los triglicéridos Y la presión arterial Controla su diabetes Derrames cerebrales Asma, colitis Y declinación mental Omega 3 Ha tenido tanto éxito Hoy en día Especialmente En las personas De la tercera edad Omega 3 De laboratorios Mayo Se pide Hablándonos Al 1-800-545-09999 1-800-650-09999 En la República Mexicana Se pide hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 O bien visitándonos En nuestra página De internet MayoLabs.com Omega 3 De laboratorios Mayo Es elaborado Del mejor aceite Que se extrae De los peces De aguas profundas Como las sardinas Salmón Y bacalao Y las reciben Tienen una presentación De dos fracos De 60 cápsulas Cada uno De mil miligramos Y le cuestan 49 dólares 95 centavos Más en envío Háblenos El día de hoy Y empiece a tomar Omega 3 De laboratorios Mayo Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Omega 3 De laboratorios Mayo Lo recibe Bajo el sello De garantía De laboratorios Mayo De Los Ángeles California Sabía usted Que ya tenemos Nuestro catálogo Pídalo Es completamente gratis Ya sea que se le mande Físicamente O electrónico Por medio de Whatsapp Facebook Youtube Mensaje regular O correo electrónico Como usted lo prefiera Lo único que tiene que hacer Es hablarnos A nuestros teléfonos Que están a sus órdenes 24 horas Radica en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Pueden llamarnos A Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida su catálogo Es completamente gratis Pídalo el día de hoy Así es Claro Que si pide el suyo El día de hoy Se lo vamos a mandar A precisa Vuelta de correo O en cualquier Correo electrónico Que usted nos indique Ahí se lo vamos a hacer llegar Ya nos vamos La invitación Claro Para que el día de mañana Nos acompañen En un programa Más de la serie Aquí a través De nuestra red De mis horas Pablo Carrillo Su amigo Les dice gracias Hasta mañana Y que Dios me les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!